¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Borderland 2. Estamos ya aquí preparaditos, estamos ya para continuar la misión de ayer. Hemos tenido un pequeño incidente, había avanzado un poquito, pero bueno, prácticamente nada. Y simplemente deciros que estamos aquí para subir de nivel en la parte de Oasis, mientras logramos o no logramos lo suficiente. A ver, si sube hasta aquí le disparo con esto. ¡Fuera de aquí, hombre! A ver, ¿dónde estáis? ¡Vuelta uno! ¡Fuera! ¡Fua! Me ha hecho mucho daño ese. Vale, aquí ahora no hay vida. Me cago en amar. Antes en el botín este. Si no, pues nada. Me compro, que estamos aquí con una maquinita. Y listo. Vale, pues vamos a comprar un momento la vida. Mira, hay que estar el compi otra vez. Sí, ya me va bien. Vamos a abrir estos cofrecitos que tenemos aquí. Y listo. Ocho mil de dinero tengo, ¿eh? Está bastante guay. Que me había quedado en la ruina, tío. No entiendo... Si tengo las balas a tope, no sé por qué me deja seguir looteando. Vale, supongo que esto todavía no lo podré usar. Bueno, no sé para qué sirve. A ver qué me venden aquí. Tu, 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 tu. La munición absorbida se añadirá a tu mochila. Hombre, pues eso no está mal del todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo me gustaría saber si alguien me puede responder si el loot que cojo también se comparte con mi compañero. ¿Dónde está el corsario, tío? ¿Qué se teletransporta a este? Flipo. Vamos a ir looteando y con cuidadín. Y ya está. A ver, yo no sé si seguiré looteando realmente. Esta sí. Pero bueno. ¡No! ¡Venga, lujo! ¿Uno para ti o qué? ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a ponernos serios! Con este arma me voy a dejar el subfusil para luego, porque... ¡Me cago en la mar! ¡Cómo se han puesto estos! ¡Dinerico! ¡Que nunca sobra! ¡Nueve mil de dinero, eh! ¡Se dice pronto! ¡No! ¡No me compensa con este a larga distancia! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está el otro? ¡No le veo! ¡Ahí! ¡El eléctrico ya le mata! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Qué le ha pasado a mi escudo! ¡Qué te den a ti! ¡Vamos para allá! ¡Venga, loco! te lo dejo tocado aunque sea matalo tú a ver si puedes revivir vamos rapidito a ayudarle y ya está se está muriendo mi compi la muera se me metieron aquí arriba la que me he liado pollito por apuñalarle por aquí hay algo de loot aquí atrás algo de vida nada ya vamos eh compi estoy en el discord por cierto o creo que estoy en el discord leña no no todos somos don flores agua aparezca un caro al final de la bahía venga con agua aparezca un pulo hay algo para de vida vamos allá vamos para allá que dices pero lo que pega a este pavo es increíble lo que pega a este tío es brutal pero es que se va curando pero que me estás contando el pirata maldito es increíble si cuando le empecé a disparar estaba mitad de vida me acabo de quedar flipando un buen día para el capitalismo estoy flipando estos ya están de aquí muertos así que nada nada lo que entramos fue ahí es que tiene como curación silencio me está pero que le pasa a este tío ¿por qué se cura? pero ¿por qué se cura? y le hago un crítico y no le baja la vida ¿por dónde íbamos? ¿por qué? no entiendo nada ¿con qué hay que disparar a este pavo? me voy a dejar aquí todo el dinero que he conseguido porque si ahora encima este te mete unas puñaladas de tres polos de cojones y yo lo haucino no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿qué pasa? ¿Cada vez que se recupera? ¿Cada vez que hace daño se recupera? ¡Fua! No entiendo nada, tío Que alguien me lo explique, por Dios ¡Por Dios! ¡Por Dios! No sé si hay algún barril ahí o algo A ver, a mí, ahora Aquí hay vida Para ti, compi Voy a ir por arriba Esto sabe Donde es el miedo Yo viviré Y tú morirás Dame tu agua ¡Es el tema! ¡Por favor! ¡Toma un apito! ¿Dónde está? No le veo ¡No! No está mal esta, ¿eh? No está mal esta pipa Es que tengo dos lanzacohetes. Vamos a quitar un lanzacohetes, creo yo Voy a quitar esta eléctrica. Vamos a ponerla aquí un momento ¡Eh, mola! Vale Vale, ¿y cómo subo ahí? Por aquí ¡Joder, macho! Yo me he dejado 1500 pavos aquí, ¿eh? Una tontería de revivir Entiendo que ahora escucharéis menos el teclado, que alguna vez me lo habéis dicho Escucharéis menos el teclado Porque he puesto el micrófono más arriba, no debería estar tan cerca Ojalá sea así Uff Pero no es tóxico Tan lejos no usas la escopeta, tío ¡Fua! Me ha quitado toda la vida, ¿eh? Se han quedado ahí bloqueados Uno al otro ¡Fua! Me ha quitado ahí Luka Y O Mira, ahí hay algo de vida. Esa cabaña tan sórdida debe de pertenecer a Herber. Llama a la puerta y prepárate para un olor salido de tus peores pesadillas. A ver. Aquí no veo para disparar, eh. Voy a ver si hay vida aquí. Vamos. No, no hay vida, tío. ¿Podemos subir aquí? No, esto es para bajar. ¡Wow! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Hormigaña reina, tío! ¡Ah! ¡Centinelas! A ver. Esto me tiene mala pinta. Punto de control aquí. Tenemos que subir ahí. Vale. Preparado para subir... ¡50 balas! ¡No, tío! ¡50 balas del rifle, eh! ¡50 balas del rifle, eh! Aguento madre. ¡Hay otra! ¡Ah! 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 La cabaña, claro. Que justo nos habló antes. ¡Ah! ¡Ah! En la playa... Ya va, ya va, un momentito Scarlet ¿Eres tú? Herbert Joder, macho No eres Scarlet Pero noto que hueles a ella ¿Quieres la última pieza de la brújula, verdad? Sí, claro Vamos a hablar Tú y yo ¿Cómo está Scarlet? ¿Sigue tan guapa como la última vez que la vi? La luz se reflejaba en su pelo ¡Dios mío! Peluches de Scarlet Alucino, tío Dale porque es como si fuese una mini misión Dale a este también Tiene cinco Pues a ver, Dios Vale, tenemos que ir hasta allí No he visto más Que tenga más Igual tiene alguna ahí arriba Pero No sé A ver A ver ¿Y esto? ¿Tiene nada? Hay un bichejo por aquí Tenemos que ir por aquí Pero nos tocará Hay que bajar, vale Dale, daño por caída De hambre Se viene Se viene Wow ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Esto qué es? No puedo cogerla Hay una más Desapareció Otra O O O O O O O O ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Qué pesadilla las pequeñitas, eh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Escap! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me dejas salir! No me lo creo Escape, cancelar No, ¿qué tenía yo aquí? Esta ¡Coño! ¡Se me quedó pillado! No puedo coger ¡Ey! ¿Por qué tiembla tanto esto? ¿Dónde te vas? ¡Vas! ¡Ahora! Me temía que ocurriera algo así Mira, tú Llévale esas cartas de amor lo antes posible Lo siento Ahora que no hay nada más No, no puedo subir ahí Venga Aquí arriba hay una Pero claro, subir hasta ahí No va a ser sencillo subir hasta ahí Fua, chaval Te lo dejo a tiro de muerte No puedo coger nada de esto Vale, voy a cruzar aquí un momento Porque en eso de ahí hay que dejar una Así que voy a ir ahí un momento Me saldrán Ojo de macho Scarlet Te he escrito un poema haiku Tienes buen culo De pecho vas sobrada Tu cara no está mal ¡No! ¡Siete sílabas! La he cagado al final ¡Maldita sea! ¡Para! Vale, pero aquí realmente Ah, vale ¡Siete sílabas! No, ¿Quién me ha matado? Detrás, detrás ¿Esta qué? Esa escopeta A ver, mi escopeta Es que no me voy a terminar de convencer esto Nada, es un poco peor ¿Por qué te me quedas pillado, tío? Un segundo, tío Que se me ha quedado pillado ¡Silencio! ¡Silencio! Hay otro más Por aquí Arriba Bajaste Pues la cagaste Espero Vamos a matar a aquel ¿Dónde está? Adiós Que se me quede pillado, tío El juego ¿Dónde estás? ¿Por dónde subo? Estoy subiendo Ha quitado el escudo No puedo coger eso Así que ni lo veo Así que ni lo veo Con esto concluye la cinta 48 de mi grabación de Scarlet dormida Joder ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Mierda Igual te interesa algo de esto, tío 1500 por 6, ojito Vale, ¿podemos llevar a muerte por aquí? A ver, una mierda Con esa tela de araña que me han echado Vale Scarlet ha pillado a uno de sus marineros robándole Es tan honorable La he visto por el telescopio Le di una pistola para que se defendiera Y en cuanto lo insertó con su espada Lo supe Lo supe Es la mujer de mi vida Vale Nos queda uno Lo supe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, loca! Eres una cría de mierda. Pero aquí no puedo. Aquí hay algo de loot. ¡Ey! Me tienes movida, ¿eh? ¿Te la querías quedar tú toda? Las ignias... ¡Fua, chaval! Vale. Estas hay que atacarle por detrás porque si no... Creo que nos queda una, ¿eh? Ah, están aquí. Lo que sí que te dan es muy buen loot. Vale, esto tiene que estar aquí arriba. Nos queda una aquí... ¡Espera, espera! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No! 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 ¡No me lo fucking creo! Tengo que hacer toda la vuelta. Tengo que ir por abajo. Cago en todo lo cagable. Cago en todo lo cagable. Vale, pues voy a dar toda la vuelta, tío. ¡No! tovaría en torno. a ver... esta es mi antología numero 206. La he titulado... Scarlett, quiero meterte mano. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Cómo hago lo que hay aquí? No lo puedo creer. ¿Y cómo accedo ahí? ¿No me deja examinarlo? No me deja salir, tío. A ver, vamos a hacer esto un segundo. Hola, Alejandro. No creo que me dones mil estrellas ni diciendo puto ni diciendo nada. Gracias, Jonathan. El Alejandro este, el Anate. A ver, ya voy, ¿eh? Oscar. Ostras, pero si no estoy donde... Joder, macho, me tengo que ir por donde estás tú. Estoy dando más vueltas que un tonto, tío. Ese Anate se me queda pillado ahí, corriendo. A ver... Me cago en la madre que me pareo. Qué vueltas más tontas estoy dando, tío. Por ansias... Bueno, una misión secundaria que nos llevamos aquí para el botín. A tomar ventas. Vale, tengo que ir por aquí. A ver, rastremos, rastremos, rastreator. Por aquí hay que buscar algo. Esto ya no es... Ah, vale. Ahí, donde estás, no hay algo. Ahí había un objeto raro. ¿No es esto de aquí? No, parece que no. No, no. A ver, tiene que ser. A ver si la encontramos en un momento, tío. En un momentico. Encuentra el tesoro. Tienes que encontrar una X donde cavar. Hay que encontrar una X. ¿Aquí? No. A ver, a ver, a ver. Cago en la mar, tío. Aquí ya me salgo del círculo, tío. Aquí, coño. Si pasé antes, por aquí. Sí. A ver, vamos a juntar este, vamos a tirarnos por ahí y ya está. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora sí que debemos saltar por aquí. ¿Has encontrado las cintas? Cuando se las des a Scarlet junto con la última pieza de la brújula, no tendrá más remedio que aceptarme. La pieza está en ese cofre. Se habrá oxidado. Cosa mala, el óxido. Ábrelo de un tiro. Vaya. Has cargado la última pieza de la brújula legendaria. ¡Uy! ¡Uy! Venga. Joder, macho. Siempre nos mandan. A ver dónde queda. Vamos por aquí. Oye, ¿cuándo me hace esto, tío? Que no me deja... Pues... El... Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, jaista! ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡Tatadatá! ¡Tatadatá! No ha visto ninguno. Vale, loco. No han revivido aquí ninguno. ¡Hiperion! Ya te teletransporto yo. A ver dónde tenemos que ir. Joder, a un sitio inexplorado por mí. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Joder, qué susto me ha dado este! ¡No, tío! ¡Uno maldito, no! Cada vez que hace daño, se recupera. No me deja moverme. No me deja moverme, tío. ¿Qué es esto? Aumenta el daño infligido. Tata, tata, tata. Vale. ¿Vidita? Sube tal, pero no es corrosivo ni nada. ¿Estás? ¡Ah, mierda! Al final me caí. Bueno, vamos por aquí. Me cago en amar, tío. Venga. Un mini salto. No me lo haces. No me lo haces. ¡Ah! Me decía yo. A ver, ¿vamos por aquí bien? Sí. Aquí a la izquierda. ¡Túrúrúrm! ¡Túrúrm! ¿Así vamos bien o no vamos bien? Entiendo que tenemos que ir por aquí Ahora que sí Oh, ahí cuando llegamos Tío, hace en cuanto se me queda pillado No, 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 no Tudum, turum, turum 82 de vida 82 de experiencia quiero decir dan mucha más experiencia que 59 que si vas con el coche y las matas no sé por qué tu flecha siempre la veo del revés tío es impresionante es impresionante Uy Un esquife A ver, el esquife después Primero vamos a tratar de ir a por estos Eh, que me ha matado por detrás Vale, pues a por el esquife, ¿no? Con tranquilidad El esquife aquí no se me escapa A ver, vamos a... Siempre hace el mismo movimiento Pues toma granadita A ver qué tal Se sienta Algo de daño le hemos hecho Vale No, granada No, casi me caigo Uff Vale, todavía no le vamos a dar Vamos a lootear esto Primero No quiero gastar dinero Y tenemos por aquí para... ¿Hay más balas? Hay más gusanos, ¿no? Ah, no Que hay más esquifes No, nunca me caigo No, no No, no No, no 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 ¡Qué pesado! No estoy dando ni una Al fin Hombre, pues esto Pero no tiene la corrosión Vamos a dejar la corrosión Que luego me criticáis Venga Eh, no, 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 no No puedo Ay, la que he liado, pollito Pensé que habías montado, tío No ¿Dónde? ¡Muerte de bandido! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Fuego en tres, dos! ¡Listo para eliminar fuego! ¡Muerte de bandido! ¡Ya! ¡Objetivo! ¡Aquí! ¡Reparaciones! ¡Pido! ¡Erinas! ¡Reparaciones! ¡Ya! el colapso retexito de misión esto si que no me lo esperaba aquí no hay nada, pues vamos a darle a viajar a ver, un segundete turum turum ahí está vale, tengo dinero que tengo que pueda vender realmente el que estoy usando cuál es a ver que hago, vendo estas reliquias cada uno cuida de así, maldición de la muerte más súbita, ta 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 la próxima vez que te desangres piensa en el captor activando vale, por aquí no hay nada más a ver que hay por aquí no hay efecto silencio 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 no, 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 no me acaba de salir un mundo del culo lo mató yo, lo mató yo vale uff a ver, que tenemos aquí esto nada vale vale, con el corrupción es que tengo una que es 1500 por 6 ¿qué es esto? ¿qué es esto? parece estar asesinado con nada bueno, creo que voy a cambiar a la misión que estábamos y ahora por donde avanzamos, tío por aquí uso cañón principal muerte de bandido para Vale. No funciono. No funciono. Vale, pero por aquí... Vamos a ver esto de aquí. Vale. He cumplido ya la misión que me estaba pidiendo el otro. Vale, tengo uno mejor. O me parece que es mejor. Vamos a ver. ¿Tenemos que montar aquí o qué? ¿14.000? ¿Tengo 14.000? Qué guay. ¿Por qué viene...? Barril eléctrico. Vidita. Aquí nada. Se tiran al suelo. Y yo digo, ¿le disparo o no le disparo? Porque estaba en el suelo y no me empanaba. Eliminando a un bandido. Después me lo dispara. ¡Vamos allá! Robil eléctrico. ¡Vamos aquí! Yo digo, ¿vale? ¡Oh! y todavía no todavía no dispares buena gampi guau perro del infierno no tío dónde está joder otra vez qué pesado ah mira se está ahí el estibador a ver intento no puedo no me he quedado sin munición bájate de aquí bájate a ti necesito venga venga que podemos es que le estoy haciendo dos mil pepinaco seis mil cuatrocientos no sé de cuánto es el mío seis mil cien a ver comparemos menos precisión este no no lo voy a dejar vale necesito buscar balas esto esto que no voy a coger pipa ahora dieciocho balas de esto treinta y ocho esto que es igual esto te interesa a ti lo que hay aquí seguro que scarlet se siente muy sola sí fijo que se arrepiente de haberme desterrado al rushyard no no me recordó a lo de parece falso rick ah no a lo de a lo que venden los estos tío los garajes estos alquilados alquilados vale les damos con corrosión tenemos aquí corrosión no 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 mierda pensé que estaba aquí no 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 vale apuñalado y quedan enemigo detectado enemigo detectado enemigo detectado ¡Avanzo al ataque! A ver, espera que avance un poquito Vale, veo Explosión Joder, hay un mogollón Mierda He sido yo La he liado yo Pensé que era como daño amigo Y que no te iba a afectar Vamos Listo Ahora voy a esperar por el compi que ya está viniendo Ahí sí que he fallado mío, tío Explote yo ese barril Se me fue por completo No pensé que te iba a hacer daño Vale Voy a seguir looteando Vale, voy a seguir looteando Vale Vale Iniciando el combate Nada de rendirse Nada de rendirse Si hay alguno más por aquí Anda, mira Gracias Gracias Así da lujo Así da lujo Tienes que estar aquí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver quién nos da este cofrecito Maravilloso Otro roque Tienes casi todo el policriteno Cuando te entregue la última pieza de la brújula Tendrás que combinar las cuatro Y llevarlas al faro de magnis Allí Descubrirás ¿Dónde está enterrado el tesoro perdido de las arenas? ¿Dónde está? No sirve de nada Esto es para cambiar la apariencia A mí ya se me da igual Vamos a comprar vida Y un poquito más de balas Ya que estamos Casi todo el género lo he cogido De las manos frías y muertas De alguna aventura Ahora cuando se acerquen explotamos esto Barril incendiario ¿Quién ha hablado? Muchas gracias, Julio Vale, falta alguno más ¿Quién me habló, tío? Hubo alguno que habló por ahí Como un robot Pero no me doy cuenta No sé si es el de antes El que aceptamos la misión 1200, 800 No me interesa Recoge revistas ¿Qué es esto de recoger revistas? Has asestado un gran golpe A la perversión Que corrompe Pandora Ve a verme Y te asignaré más tareas Vaya Vaya golpetazo me ha dado ahí Vaya lagazo Vale Estamos bastante guay Vale, y ahora Ah, por aquí Aquí hay vida No sé si te Vale 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 Se viene, ¿no? De Big Boss De Gran Boss Ahí hay un barril explosivo Para quitarnos unos cuantos Wow, wow, wow Se está aquí arriba No, no, no Me mata, me mata Gracias, compi Fuck Estás gastando todas tus habilidades Conmigo Ya lo mató Ya lo matamos No Ahora Éxito de misión inminente Daño crecido Eh, muchas gracias Mateo No, me ha matado a mí No, cago en amar Mateo Medina Muchísimas gracias Oh, Dios Y periódico Y periódico Seja que te regocijes En tu muerte temporal Una victoria Lograda sin sufrimiento No es mayor Tienen nadie Oh 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 Vale, perfecto ¿De qué trata el Borderlands? Pues es una Realidad futurista, por así decirlo Y... A ver, hay dos misiones principales Una es la de la cámara Y otra, ojito Mi charraco Una es la de la cámara Y otra es la del tesoro Se me están acabando las balas de Franco Yo ahora tengo... Lanzacohetes, eh Vale, voy a poner el lanzacohetes Por esta Le pongo la 3 9000 Y... Ostras, que mal he disparado esa Si, es de disparos Venga, loco Din, 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 din Nivel 25 Mi compi Vale, vamos a quitarnos... Vamos a poner ya esta Buena estrategia La del Franco corrosivo Desde lejos Nada, es mejor el que tengo No, no, no Es de... Lo principal es de disparos Por no decir que todo es disparos Tienes que ir matando Y matando Y matando Hay varios bosses Nos lo vencimos muy rápido Este Más daño Pero es normal Franco Este no es corrosivo Pero... Ojito, eh Igual hay que... Es que tengo mucho inventario Tío Ahora cogemos eso Es ir haciendo varias misiones Bien, 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 bien Ya está todo Vuelve aquí Y te fabricaré la pieza de repuesto Para la brújula Este fuego Ah, tienes ahí... Bueno Looteas tú este, ¿no? Tengo las armas... Recargaditas No Este franco ¡Eh, eh, eh! No lo había visto ¡Guau! Chaval De milagro No lo vi Aquí no hay nada Sí, nena Sabía yo que había algo ¡Fua! Tómalo Aquí es donde estuvimos antes Sí, ¿no? A ver, vamos a junto De este ¿Qué no? Para salir, ¿por dónde? Ah, por aquí se puede ¿Por dónde te has ido, compi? Yo voy por aquí Y a la izquierda Y a la izquierda Vale, vale, guay Vale, guay A trabajar todo el mundo No tenéis nada que fregar No me fastidies Pensé que estos estarían muertos Vamos, que la he liado, parda Venga Venga Voy a por el coche Y que le den A estos No, quiero conducirlo A todos Todo esto ¿Voy bien? Sí Muy bien Matarife ¿Era por aquí? Sí Sí Es por aquí Bueno, es menos experiencia Pero, tío Es experiencia Que se lleva Uno Venga Pa' baixo ¿Qué dices, güey? Ahí estamos Rush jars Y aquí no podemos coger coche A ver Para llegar Junto a este Podemos ir por aquí No sé Yo creo que sí Voy a ir No mé' ¿Qué? Bueno Voy a un Voy a un ahí está, osquitar bastante rápido hoy mira, estos los han repuesto vamos a ver que hay aquí ¿cómo? aquí arriba que hay que subir aquí, no me acordaba joder, no ha salido ningún bicho ahora, tío contaba con que sales algún bicho jejeje ahí está bien, bichejos, a los que matar no no me mandes a tomar vientos ya está me ha costado, me ha costado tengo que reconocerlo este me ha costado a ver ¿quién es ya el policriteno? ¡dámelo! me cajo esto aquí aprieto esto otro esto lo corto un pelín ajá aquí tienes la última pieza de la brújula ¿qué? obligaré a que me quiera ¿tienes la pieza de la brújula? estupendo ahora dale a Herber el regalo y ven echando leches ¿un regalo? ¿de Scarlet? lo sabía sabía que le gustaba perdona, Herber ya ves, se me olvidó con el arte que llevabas una bomba encima no sabes cuánto lo siento ahora tráeme la última pieza de la brújula y por fin averiguaremos dónde está enterrado ese tesoro vale, pues vamos a ver tenemos que ir a viajar joder, macho hay que volver por dónde por dónde vinimos menos mal que no hay daño de caída, tío pues no hemos encontrado no hemos encontrado las muñequitas, tío de este pavo nos faltan tres muñequitas ha rectado ¿cómo? no, no, no no, no, no ahí estamos viajamos en 4, 3, 2, 1 adelante vale joder, ¿no está el coche que dejamos? eh, ¿dónde tenemos que ir? tal vale, tenemos ahí lo de los coches pues pasamos un poco de estos de aquí y listo mi madre mi madre también me ha mirado así ¿qué tal, JP? no me lo creo, tío no me lo creo, tío A ver, izquierda o derecha. Voy de frente y después a la izquierda. Adelante. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Te has quedado ahí pillado o qué? ¿Otra vez? Eso me recordaban a los zombies del Fortnite. Llevo por ver en vídeos de peña. No porque realmente... Lo haya... ¿Cómo te teletransportaste aquí? Vamos a ver aquí si hay alguna... hormiguita más. Nah. ¡Sí! 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 No hay alguna más que me quiera dar experiencia. Que me queda muy poco para nivel 24, tío. Voy hablando con esta, ¿va? Ahora luteo. Al menos no me han disparado. Herbert. Ha llegado la hora de montar la brújula y averiguar dónde enterró su tesoro el Capitán Blade. Toma. Esta es mi pieza de la brújula. Cógela. Venga. Y ahora combínala con las otras tres piezas de la brújula sobre aquella mesa de allí. Joder, aquella mesa de allí. Ahí está. La brújula de las arenas. Recógela, por favor. A la orden jefa. Y ahora veamos dónde está el tesoro. Lleva la brújula al faro de Magnis. Cuando encuentre ese tesoro me compraré una casa hecha de whisky y de filetes. Bonitas armas. ¿Qué? ¿Te gusta Warm Water? No, a mí tampoco. Aquí no hay nada para el looting. Oh, parece que no. Me has looteado todo, tío. Turun turun. Malditos bastardos. El Capitán Blade construyó el faro de Magnis unos años antes de morir. En sus notas pone que si llevamos la brújula a la parte más alta del faro, se revelará la ubicación del tesoro. Pero, por otro lado, en las notas de Blade también se menciona la existencia de una sociedad secreta de empanadillas inteligentes. Se ve que al final chocheaba un poco. Empanadillas inteligentes, pero ¿qué me estás contando, tío? Chocheaba mucho. A ver, espera, 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 espera. A ver, torrecitas aquí. Tu muerte. No se pueden romper. Pero, ¿por qué no se pueden romper? Por aquí no es. Joder, ¿por qué no puedo ir por aquí? ¿Qué es? ¿Por aquí? ¿Es como por aquí? Sí. Este deslizador no me va muy bien, ¿eh? Voy a subir por aquí. ¿Qué? A ver, piratilla de agua dulce. 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 A ver, que te revivo. ¡No, mierda! Es que estos son... Son duritos de pelar, ¿eh? ¡Ah, tío! ¡No! Nos falta uno que está aquí. Estoy abriendo para lootear Venga ya, tío Qué pesado Cuatro mil Y vamos a recoger los cohetes Muchos cohetes te ofrecen aquí, ¿no? Habría aquí un par de cajitas Había otra más por aquí, pero nada Aquí, a ver si hay vida Sí, nena, hay vidita No mucho, pero algo hay Este está yendo a lo suyo Bueno, en verdad A lo nuestro, porque es la misión de los dos Aquí hay vida No hay vida Ahí está Vale Pues me voy a comprar vida Porque si hay estas máquinas Es por algo Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth ¿Qué te duele? No te mueras Mola que te disparen desde el Dr. Seth De tan lejos con escopeta Se lo pones mega complicado ¿Qué dices? ¿Cómo no le he dado esa? Al cuerpo ya directamente Ya ha muerto No veo ninguno más así apalurdao Sí No, justo el bar eléctrico Tío Estoy al grandullón Al poner o fuera Joder, como mola la música Desde el fuego Quería darle al barril Pero parece que no le he dado No me han dado ni un disparo todavía Cuidado que te va uno Me quedan 15 balas Deja con esto algo rápido Ok Eh, vale A ver Me quedan 5, eh Pues queda aún un tío, ¿no? Ya voy looteando esto, ¿vale? Tú, tranquilo Vale, como mola la musiquita, tío Que le han puesto A esta Vale Perfecto Perfecto Mira, aquí hay otro No se hagan un tío No, no se hagan un tío No se hagan un tío ¿Pero por qué no me dejas moverme, tío? No, ahí me he caído. Seré su normal. Si encuentras el tesoro antes que yo, que va a ser que no, claro, pero más vale prevenir, ten cuidado con el Leviatán. Se comió a Roscoe, como ya te habré mencionado, y según las notas de Blade, protegerá a muerte la cámara del tesoro. Vale, gracias por el aviso, amiguña. Pero ya estás luchando, tío. No paras, ¿eh? Vale, una muerte más o dos y ya subo de nivel a nivel 24. A ver, hay uno casi muerto. Me han empujado, mierda. No me dejas reanimarte, tío. Ahora. Vale. Subo de nivel... Espectacular, tío. Falta uno. ¿Y esa bomba? Hijo de perra. Tienes aquí vida. Para. Tienes aquí vida. Tienes aquí vida. A ver, si subimos por aquí, sé que no tal. Ah, bueno, sí, tenemos que subir. Vamos a ver aquí que tengo que poner esto en orden. Pistola. Pistola. Es que no me interesa pistola. Salud máxima. Ah, requisito clase sirena, así que nada. Vale, entiendo que por aquí... No tengo que ir. Es ahí, pero ahí arriba. Así que... Aquí hay algo. No. Silencio. No, 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 no. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Reballaré con tu pinche! ¡No, tío! ¿Dónde está? Vale, a lootear eh, porque hay un mogollón de loot y yo estoy sequito de algunas balas. Uy, que casi me caigo abajo. Vamos a coger esto de aquí. Me encanta porque hasta los buzones tienen movidas tío, no me gusta. Aquí abajo que hay, que es eso de ahí. A ver, voy un momento a cotillear esta de aquí. Aquí no hay ningún tesoro. Pues esto es para ti, toma. ¿Dónde estás? No, tío, tenia flash. ¿Cuál no tocaba venir aquí? pero, oye, nos da un poquito más de experiencia esto suena a misión secundaria pero total esto de aquí suena a misión secundaria pero brutal esto lleno creo que esto a ver si por casualidad tiene vida ya estoy, compi que me entró la curiosity, algo que no me mató activa el ascensor thank you por aquí parece a ver, vamos a poner el franco, alguno veremos por aquí no hay ningún marinero wow 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 toma vaya granadazos nos están enviando la torreta la torreta la torreta está de mierda tío a ver, vamos a reponernos que el leviatán se espere que tenemos que reponernos aquí la vida y lo que no es la vida vale 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 voy muchas gracias alberto hay una misión secundaria por ahí voy a ir conmigo que el Por aquí parece que hay una misión secundaria, pero no debe ser aquí arriba, porque... ¿Hay algo interesante ahí o qué? No queremos viajar. ¿Qué tal Albertito? Se viene... Se viene, ¿no? Se viene gomazo bueno. Se viene batallita. A ver, activamos la balicita... ¿Ya estás en el faro? ¡Fenomenal! Busca un buen sitio donde colocar la brújula de Blade y averiguaremos el paradero exacto de su tesoro. ¡Uff! Es que esto tiene... Ojito, ¿eh? Vale... 900 por 6... Retrasa de... Tal... Vamos a cambiarla... ¿Funciona? ¿Qué está pasando? ¡Lo has logrado! Parece que el tesoro está enterrado en World Water. ¡Nos veremos allí! ¡Yeehuu! ¡Yeehuu! ¡Trabajo excepcional, camarada! Y no te preocupes, sigo necesitando tu ayuda para sortear las trampas que pueda haber en la sala del tesoro! ¡Era broma! ¡Algo a lo que te sobra! ¡Pues has cumplido pasado en grande, pero no pasarás de aquí! ¡Era mi colega! ¡Bravo! 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 ¡Pues has estado dulce! ¿Los han traicionado? Claro que no se lo ha traicionado esta tía. Voy a hacer este picadillo. ¿Con quien crees te estás tratando? ¡Los siento, pensame, el hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! wow 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 me han matado joder que malo soy no caeré tan fácilmente voy a vomitar el lugarteniente este tiene más vida que mi tío mierda por qué por qué he caído tan rápido te deseamos suerte a la hora de vengar mil cuatrocientos estás bien colega no veo a la capitana scarlet yendo hacia una luz muy brillante en warm water yo de ti me daría presa en llegar al tesoro antes que ella y le pegaría varios tiros vale como vamos de vidita y tal vamos bien de vidita porque acabo de reaparecer mil cuatrocientos vamos a matar a esa pata de palo ya ya para donde tenemos que ir aquí no 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 debajo, matando gusanos, turum turum, eo ¿Nos dejarán pasar? ¿Eh? ¡De vía, dale! Tendré que evitar que nos cojan, ah no, pero esto que es, son las tripas o que, escapa de leviatán y tendremos aquí también enemigos Que entiendo que los enemigos son, ah no, esto no Son, vamos a coger una de vida, son gusan, gusarapitos de estos La mala noticia es que el leviatán nos ha engullido, la buena noticia es que nos lleva a la sala del tesoro, pero lo mejor es que, ¿te acuerdas de mi mascota, Roscoe? ¡Loscoe! ¡Roscoe! Vale, mis hilacos a muerte Ya, ya lo veo que tienes algo para mí Joder, le he dado a un volador de estos A ver, vamos a meter esto por esto Pero vamos Anda, mira, este hermano no lo tenía A ver, ¿dónde estás, compañero? Intento revivirte, llego tarde, llego tarde, llego tarde No me he dado cuenta, tío ¡Qué lástima! En fin, más vale ser prudente y echar a correr Nos volveremos a ver, busca cámaras Vaya por dios, se me ha caído la pistola Hazme un favor, no la recojas, ¿quieres? Eso sería robar, y robar está muy mal Vamos a coger esto Ah, la has robado igualmente Debería darte vergüenza, pero bien hecho Eh, ¿cuál he cogido? ¿Cuál he quitado para...? Aquí está Vamos a lootear esto, a ver si tenemos más mis hilacos Sí, 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 yo voy a lootear No me compensa Es que claro, con los mis hilacos estos Justo me tengo que encallar aquí 71 Perdona por no revivirte, tío Me di cuenta tarde de que... Había tirado Qué pestilencia tiene que ser esto, tío Estar dentro de esto Leviatán ¡Uh! Ahora o nunca, acaba con el Leviatán y el tesoro de Blade será todo para ti Pues los cuatro que tengo vamos a disparárselos, ¿no? No No le he hecho daño con esto, tío A ver qué tal es Terno A ver qué tal es Terno Solo le hacemos daño arriba en la cabeza Hay misiles No, no hay misiles, tío Quiero los misiles ¡Eh! ¿Qué me estás contando, gusanito? ¡Oh! Me mató 4 Pero, porqué no, tío Muérete Mato a este gusanito No te... No te rayes Pero es que... Esto no sirve de nada Vale En el ojo sí, eh En los ojos azules sí que se le hace daño Intento matar a estos De aquí Que cada vez son más Mata... Mata a un gusano de estos, tío Yo intento matar a estos Porque cada vez son más... Mata a un gusano de este Cacia traverse Mata a un gusano No saludos Mata a un gusano Mata a un gusano Mata a un gusano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué no me dejas golpearte? ¡Suscríbete! ¿Tú matando al principal, al Leviatán? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué muero ya? ¿Por qué estoy muriendo tan rápido, tío? ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué no me dejas saltar, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me baja todo el escudo, tío? No puedo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, Junior ¡Vamos! 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 Vamos! Pedazo de Leviatán, chaval Está a un toque Vale Me he quedado sin bala Me alucino, tío Voy, voy Ojito, chaval Que tengo que ir por aquí ¿Por dónde? Y así acaba la historia de cómo los buscadores de la cámara derrotaron a la traicionera Capitana Scarlet y mataron al Leviatán Y mientras contemplaban la puesta de Sol Los héroes comprendieron que Aunque habían encontrado la sed de perdida del Capitán Blade El verdadero tesoro Lo habían llevado siempre dentro Fin ¿Qué tal? Lo del final ha sido una cursilada Sí, un poquito pretencioso, ¿no? Muchísimo Pero lo demás ha estado muy bien como epílogo Para... Un sucio huerfanito Ah, que tú fuiste corriendo por ahí Y yo por encima de Leviatán muerto Si es que yo tengo más clase, tío Hay mogollón de armas Uh, mola Pues a coger Pero ahora nos tocará Enfrentarnos a la tipa esta, ¿no? ¿Tú ya te habías terminado esto? Joder, qué coñazo Fucking rollo, ¿eh? En subir a esto Uh, esta tiene una calavera Vale, 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 vale Pero este rocket Tengo yo uno mejor, tío El rocket que tengo Hace más daño Este es más preciso, pero Prefiero el que tengo Vamos a abrir todo Y ahora seleccionamos Ahora hacemos comparativa No todos son armas Uf, este tiene más daño Pero mucha menos precisión Así que paso A ver Vamos a recoger Las balitas Y ahora analizamos Vaya pistola Vamos a ver la pistola que le robe a esta Esta es una mierda En comparación con esa Porque aparte creo que Sí, me la quedo Pero cien por cien ¡Oh! Con mira, chaval Tiene más velocidad de recarga Bastante más, ¿eh? Y demora de recarga Es mucho mejor Probabilidad de absorción Mira, corrosiva Voy Esta no Mira, este tampoco Es que el que tengo A ver cuál Y corrosivo Más daño Un poquito menos de precisión Ganancia de disparo Es que... Ojito A ver Vamos a coger Este un segundo A ver cómo dispara ¡Oh! Pero si esto es un No es un Espérate Que este No es el No quiero quitar un franco Voy a quitar esta Esta es una mierda La cuatro ¿Esto qué? Sirena Requisito de asesino Va, estoy bien con esto No quiero este A ver, es que ahora no tengo Eléctricos Ambos Buah, mucho mejor, ¿eh? Cadencia de fuego Tal Velocidad de recarga Un poquito peor Pero bueno Este también mola Escopetilla Nada Clase sirena ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Al límite Al límite A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir con esto Así Algún bichejo más Supongo que Nos saldrá Nivel 24 ya, ¿eh? No es el 26 Que me pedían Para la otra Misión Pero creo que está Bastante guay Porque aún encima Tenemos mejores armas Y se nota Y se nota A ver Si tu intención es matar Acude a municiones Puedo vender Voy a vender Esta Vendemos esta Voy a vender Este Este es que es de fuego Este me mola Con slag Esta realmente Tampoco me aporta Gran cosa Este no Corrosivo Pero tengo ya Uno corrosivo En verdad Esta es eléctrica Voy a vender esta Y esta es una mierda Así que Esta Vale Lo que no sé Es si vender esta Vamos a coger misiles No me fijé en cuanto dinero Tengo Muchas gracias Hola ¿Qué haces? Eh ¿Por qué no? Ah Porque estoy Escribiendo Si es que a veces A veces dan dinerito Bueno eh Vale 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 pues hemos terminado Esta historia Es más cortita Que la otra Porque esta Que fueron Siete o ocho Siete o ocho capítulos En la otra Íbamos por el catorce Esta en verdad En dos días Nos hemos ventilado Dificultad imposible Jugamos a ver Quien aparta antes La mirada Siempre gano yo Soy un crack Vale Vale Tengo Diecinueve mil Y si quiero vender ¿Por qué tengo trece ahora? Ah Personalización Este me sirve para algo Compro las armas Que no necesites Ah Esto me ocupa lugar No sabía Tío ¿Y esto? ¿Qué te defiendas? ¿Qué te defiendas? Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Vaya pues ha ido guay Esta historia Tío Recoge bisquetes Recoge bisquetes Nada Quería ver Cómo Cómo iba A ver Espera un momento Vamos a poner esta Joder Cuántas ahí sin descubrir Asesina a los asesinos No Eh Eh Hace siete años Clapta Planea Cuando Como que esta ya no la puedo Trivial Pero Pero Y cada una más Ah A ver Claro Es que hay muchas que no No he descubierto Misión secundaria Quiero la de Las armas Las armas O algo así Aquí Donde los ángeles Temen adentrarse Vale Ah no Cantuari Uff Hola Y el compi Aquí está No 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 abrí el cofre ¿De dónde sale la música tío? Vamos a salir de esta ¿Quién te habló de este lugar? Los mataré Dos objetos más En la caja fuerte Me da igual Añade 140 proyectiles A la cantidad Máxima Me gusta Que idiota La granada Es peligroso ir en solitario Idiota Cógelo y pírate Que idiota Es que últimamente No estoy usando mucho No le digas a nadie Donde lo compraste Ni se te ocurra Intentar devolverlo Espero que te ayude A matar mejor En la caja fuerte ¿Qué es esto? En la mochila Esto sí Me interesa Gracias por el heridio colega Cógelo y pírate Vale Voy a coger el de granada No le digas a nadie Donde lo compraste Ya está Venga Y no vuelvas No Escudos no ¿Qué quieres? Donde había escudos Y no vuelvas por aquí Ah vale Ya lo entendí Vale Tengo algo De esto Uff Tengo 8 Salud máxima Daño de armas Velocidad Cantidad de escudo Daño granadas Daño armas Y listo Jack destruyó mi undertone Cuando lo dejé Y ahora quiere construir Su propia palestra Para restregármela Por la cara No vamos a dejar Que eso pase Cariño Ve a Opportunity Y mata al capitán Que dirige el proyecto ¿Has conocido ya a Ellie? Un encanto de chica Me odia a muerte He intentado explicárselo No hay nada malo En esforzarse un poco Por tu aspecto Un poco de colorete Por aquí Un poco de dieta Por allá Propuestas razonables Me parece a mí Pero después Hacemos la Unión No hay nada malo Pero a lo mejor Que sirve Para algo Te las puedo haber quitado Si Una hora más Luego Cambio De juego TURUN TURUN Vale Vamos No Ahí estamos Ahí estamos TURUN ¡Para! 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 ¿Dónde vas? ¡Enanete! ¡Aún quedas divertido! ¿Qué dices? ¿Pero hay este enano de mierda? ¡Bien! 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 ¡Mierda! A ver, coño la madre A ver, coño la madre Vale, son muertos Pero vendrá otro ahora, supongo Ponte de rodillas, pula Ponte de rodillas, pula A ver Vale Muerto El tío pesado este Vale, mola porque ahora tenemos mucha más capacidad No sé si la quiero o lo que... ¿Qué he cogido? ¿Qué me ha dado? Ah Hombre, puede estar guay esta, eh Por trece, por dieciséis A ver Vamos a coger esto Y vamos a poner esta por esta Vale, que ya me acostumbraba Cómo tengo ordenado todo ¡Divertido! ¡Te voy a matar! ¡Me duele el cerebro! ¡Divertido! ¡Jurado mercenario! ¡Grabando! ¡Voy a abrirte el cráneo con los pulgares ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Los dos! ¡No escapes! Nada, tío Cago en amar ¡Cajosa! ¡No volveré a ponerme el casco! ¡Voy a cortarte los parques! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Ale! Eso no me detendrá ¡Me cago en tu madre! ¡No puedo! ¡Abrí! Ostras, es que no me había dado cuenta de que... ¿Y ahora cómo paso? Vamos a jugar Sí, juego en Epic No puedo pasar Ahora Sí, Xenoverse, si quieres unirte Tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad A ver, a ver, ¿qué vamos a jugar? Oh, armita de mierda, no quiero jugar No quiero Me cago en tu madre Ah, claro, que ahora tengo mucho más inventario Tengo 27 de inventario ahora Te robo Uff 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 Matar a un Goliath de una, es jugar un huevo, ¿eh? Ah, que le han destruido, tío. Va, eso el buitre tiene que morir, ahí te iba a decir. ¿Dónde están? Ahí está. Otro, pues otro. A ver, al motor, ahí está, un motor, no, no le he dado al motor. Fuah. Ahí sí. Y sobre todo también capacidad de... ...de balas, tío. ...la cantidad de balas también se nota. Ah, buitre de los tajos, estos son... ...vente, vente, vente aquí atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Activando modo combatante? ¿Preparación? ¿No? ¿No? ...da? No. ... ... ¡Oh! ¡No! Te asustes que te mueres, tío. ¡Fua! ¡Qué diferencia de cómo hicimos la misión la primera vez! Ahora, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fua! Es que el escopetón que me acabas de dar, tío, es brutal. A ver, que venga este ya de una vez. Aquí tenemos más luz. ¡Toma! ¡Toma! ¡A tomar ventos! ¡Pesao! Y... Y tanto... Tanto que se nota la diferencia, tío. ¡Eh! Me cago en el... ¡No jodas! Me cago en tu madre. ¡Otra vez! ¡Pero qué nivel eres, enano de mierda! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si aquí hay algo de vida, porque... Aquí. Granada, cuidado. ¡Toc, toc, perros! ¡Obrídnos! ¡Todo es por la sirena! 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 ¡Qué haces, compi! ¡Para! ¡No! ¡Mierda! ¡No, no me intento revivir! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! 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 ¡Ahí! ¡Son los que más me tocan la moral! ¿Dónde está el jefazo? ¿Por qué me está haciendo a mí el efecto corrosivo? ¿Dónde está el jefazo? ¿Qué está construyendo este clavo? ¿Qué suena así? ¿Qué está construyendo este clavo? ¿Qué está construyendo este clavo? ¿Qué está construyendo este clavo? ¡Gracias! 35 Bueno, mientras solo me toques el escudo Viene a por mi ese misil, ¿verdad? Pues no, no viene a por mi, viene a por el compi La movida es que... Va, paso, le doy a este Me quedan 12, vamos a seguir así Y... De hecho, mira, vamos a recargar Vamos a poner un misil de estos Pero para algo tengo... Esto, ¿no? No le están llegando Porque no le llegan, tío Mierda, esto lo... Tengo que apuntar ahí arriba, ¿eh? No, no, se estaban un tanto de abajo Vale, pues vamos a poner... Este arma... Aquí... Y continuamos para Bingo Y continuamos para Bingo A ver, ¿vienes o no vienes? Tío Moñas Eres un tío Moñas Me habéis matado... Ahí está, vale... Me habéis matado... Silencio Ah, está arriba, ok Fijando unidad Me han dejado sin escudos Me han dejado sin escudos Me han dejado sin escudos Pero, venga, como he fallado ese escopetazo... Pero, venga, como he fallado ese escopetazo... Pero, ¿cómo he...? No le habéis matado... ¿Cuál os personagens dejarlo? Es un elemento. Buenas tardes. Upor como se nota la cantidad de daño y la cantidad de balas tienes aquí vida ¿y aquí qué? se viene ermita buena bueno, la voy a recoger ya estoy lleno ¿y por qué no puedo? no sé qué hacer yo tampoco mmmm, mmmm nos falta uno por matar ese es el problema, que nos falta uno por matar tenemos aquí uno pendiente de matar, por eso no se abre nos faltó uno por matar siempre mejorando nivel 25 y tú nivel 26 estamos bien te estás llevando tú toda la gloria ahora porque yo todavía no he llevado a ver que voy vente para aquí wow, que mal vamos a ponernos esto aquí vamos aquí un segundo, que hay que lootear vida pero no vayas, compañero 7000 7000 a ver el que tengo de cuánto es este a su rollo esta es una mierda 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 no quería oye, sabes como me hice con la llave de la cámara mira, hace unos años Vilgen y yo fuimos a hacerle una visita a tu amiguita Tannis y la paleamos durante horas le sacamos la llave de sus deditos rotos pero la dejamos vivir porque eso es lo que hacen los héroes tienen piedad vale vale se viene peleita guapa eh a ver wow espectacular espectacular eh se viene peleita guapa antes de entrar aquí seguro ah pues no colega estás acercándote al bunker te envío a mis muchachos para que te ayuden vay vamos con la escopetilla vamos con la escopetilla vamos con la escopetilla ¡Mira al cielo, Tajo! ¡Han llegado mis buitres! ¡Destruye esos cañones automáticos, Tajo! ¡Están destrozando tu apoyo aéreo! Ese campo de fuerza protege la última puerta de mi recinto. Solo se desactivará cuando el búnker haya sido destruido. A ver, a ver, a ver. Se acabó la juerga. Brick y su panda de macarras no han podido chaparme el búnker. Y vosotros tampoco podéis. ¡Voy para allá! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tajo! ¡Destruye esos cañones! ¡Mierda, coño! ¡Feliz regreso! ¡Mierda, tajo! 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 ¡Ten cuidado con los haces láser! ¡Mierda, mierda! Eso sí que me ha... ...fastilleado. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Uf! Al límite ahí. No llego. A ver, ¿dónde está? Fuck my life. No, tío. Cada uno que me mató. Pero, ¿qué me estás contando? Dispara ahí. Coño. Cuando hayamos reventado este búnker, nada podrá impedir que cojas la llave de la cámara. ¡Sigue luchando! A mí dame vida. Una munición. Ah, coño. Ya lo ha visto. ¡Eh! Me tira. Ah, no. Que tengo que ir a ese. ¡Ah, veniobra evasiva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No me eches fuera! ¡No me eches fuera! ¡No me eches fuera! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Sube a lo alto de la catarata! ¡Vamos a lanzarte munición! ¡Está lo con morteros! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Vaya pedazo de maquinote! Imagínate intentar hacer esto solo. Si ya nos vamos a tirar aquí media hora con esto... ¡Tu madre! ¡Destruye los cañones del testo de puente! ¡Mierda! ¡Llego tarde! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde te paras? ¿Dónde te paras? Estoy sacando bastante vida, ¿no? ¡Listo para eliminar la bomba! ¡Activarían la bomba! ¡Activarían la bomba! ¡Activarían la bomba! ¡Activarían los cañones del testo de puente! ¡No va a ir! ¡Activarían los cañones del testo de puente! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenido a la vista! ¡Viva! ¡Aquí, ¡Viva! 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 ¡Fue a lo alto de la catarata! ¡Vamos a lanzar de munición! La catarata entiendo que es aquí... Sí, es aquí, la catarata... No había enterado yo que había una catarata. Estoy disparando a estos de aquí abajo. ¡No, tío! Esto me mata. Y tú también. ¡Juego de mortero! ¡A cubierta, chicos! Mierda, no puedo. Ahora. ¡Mierda! ¡Está cargando ese pedazo de cañón! ¡Sala, ruedo, si necesitas curación! para el ruedo si necesitas curación mierda venga que de esta le matamos que me he quedado sin munición de escopeta muerto por qué no me deja reanimar ahí no me jodas tío que me han matado gracias ah vale que hay que bajar guay estas armas son normalitas pero un poquito estos son amigos no les dispares vamos para abajo no 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 o algo detecto que estás cerca date prisa y ven debes conseguir la llave de la cámara y verte las conmigo uf que dijo poder ¿Cómo? Se viene, ¿eh? Uf, qué bueno, ¿eh? Qué bueno el capítulo de hoy, ¿eh? Nos hemos terminado la otra historia. Cadencia de fuego. Y velocidad de recuperación. Con Angel. Conmigo. Ya se ha pasado años atiborrándome de heridio y utilizándome para cargar la llave y manipular a sus enemigos. Destruir los inyectores de heridio que me mantienen viva. Detendría la carga de la llave. Y acabaría con una vida de esclavitud. Ahora... ¡Aparta tus sucias manos de misa! ¿Qué crees que estás haciendo, Angel? Detenerte, maldito pedazo de... Oye, ¿esa lengua? Destruye los inyectores de heridio. ¡Sí, justo así, ahora que se toquen los otros! ¡Ah, no! ¡De esa nada! ¡Escudos! ¡No! Intentaré exponer los inyectores. ¡Aguanta! Como sigas incordiando, bajo yo mismo a saltarte la tapa de los cestos. ¡Estás oye, no! No le hago nada, tío. Bien. Es un comarde. No se enfrentaría a mi cara. ¡Necesito un inyecto! ¡Necesito un trabajo! 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 ¡Fuerza legal autorizada! ¡Y ahora esto va a caer! ¡Cuidados! Intentaré ayudar como sea. Estoy enviándote munición. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ya! ¡Ya! ¡Habimos todos juntos! ¡Habimos todos juntos! ¡Nosotros! ¡C Fleetamos! ¡Avanzo al ataque! ¡Soltad nuestras armas! ¡Toma recarga, policía! ¡Estoy aquí! ¿Te ayudo? Me he perdido algo, ¿o es que Angel es una sirena? ¡Hazlo ya, Roland! Vale, de acuerdo. ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Fuck! ¡Nada! ¡Estoy enviando de munición! ¡Nada! Estamos aquí bien. Hola Harkisto. ¡Estoy enviando de munición! ¡Gracias! Muévete, muévete Vale ¿Dónde estás, compi? Que no te veo Vale Pero si no está No, no, no ¿Esta torreta? ¿Por qué me lo trocute? ¿Dónde? ¿Dónde me muera? Joder, qué diferencia de un día para otro, tío ¿Qué tengo que hacer? Si dijo Roland que iba a eso Vale, hecho Muévete Muévete Les colé Una granadita No, por qué ¡Munición en camino! ¿Cuál es este? Vale. ¡Maldíquese! ¡No llego! Sí, pero he pasado de ti. ¿Cómo es normal? Anda, mira. ¡Los manos! ¡Mierda! ¡Gracias, compi! A ver, voy a intentar recargar... Ah, tiene curaciones, que valga. Se me recarga el escudo, aunque sea... ¿Se me quedo aquí? ¿Me curo? ¿Qué significan esos corazones, tío? ¿Me curo o no me curo? Voy, compi. ¿Dónde estás? Aquí. ¡No, me ha matado! ¡No! ¡Mierda! ¡No le he dado! ¿Estás activo? Preparando disparos en el cargo de 5 armas y avisarán a los médicos. ¡Mierda! 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 A ver, terminar ya, tío. Ah, y me enyecto de slag, estupendo. ¿Angel? ¡No, Angel! ¿Qué clase de persona le haría algo así a su propia vida? Lo que no merezca vivir. Vale. No ha robado. Qué piedra sentado. Capítulo 15. Terminado. Cuatro horas. Ha muerto. Jack ha perdido su única baza para despertar al guerrero. Tenemos la llave de la cámara, pero esto no ha acabado. Hemos de encontrar a Jack y acabar con él. Lilith, lleva la llave de la cámara a Tadis. Voy a por Jack. Oh. Mamá. ¡Malo! ¡Maldito capítulo! ¡Te apoyan! Esa boca... ¿Cómo es eso que dice? No te metas con alguien que no tenga nada que perder. Os voy a enseñar cuánto os queda aún por perder. Pero si esto es un cabal. Y tengo la sirena más poderosa del planeta para hacerlo. Lilith. Mata a la rata, busca cámaras. Tenemos una cita con el guerrero. Hazlo, Lilith. ¡Ah, que ha subido el nivel! ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? Primero Bloodwing y ahora esto. Busca cámaras. Nos vemos en Sanctuary. Tenemos que rescatar a Lilith. Eh... Pe, 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 pues esto. Uff, es que... A ver, tengo eléctrico Tengo uno aquí ¿Dónde está mi este eléctrico? Me pongo este y lo cambio, tío Eh... Lo dejo por aquí Me paso al... Al Clash Royale Vale, chicos Eh... Pues millones y millones de gracias A los que estáis aquí A los que habéis estado Me voy a pasar al Clash Royale Vale Voy a salir del jueguito Y... Y me voy a cambiar Eh... Sí, juego con Epic Games Xenoverse Me puedes encontrar como Milugames O Milugion Games O algo así ¿Vale? Eh... Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido No corto el directo Voy a continuar Simplemente voy a cambiar Todo el juego y todo Eh... Así que... Nada Simplemente esperad un momento Y... Y por aquí... Por aquí vuelvo En un momento ¿Vale? Pues... ¡Vale... No corto el aire No corto el aire Así que esperadun ¡Vale! 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 Vale!